Yo puedo decir que cuando nos sentamos a empezar a trabajar muy en serio con el proyecto de casa de lector pensamos en la ciudad de Madrid en el año 2004 y en el contexto general de la lectura. ¿Cuál era el contexto general de la lectura? Pues que pensábamos que lo digital que había llegado tanto al mundo de la imagen, del audiovisual como al mundo de la música acabaría también llegando a la industria del libro y por lo tanto también a la relación que tenía la ciudadanía con los libros. En ese sentido Casa de Lector es un lugar que intenta colocar a la ciudad de Madrid en la vanguardia respecto a la nueva definición de la lectura. No la tenemos definida. Casa de Lector es un lugar en el que queremos definir la lectura, el nuevo significado de la mano de los lectores y eso se traduce en que cada día vamos aprendiendo cosas que funcionan, cosas que no funcionan, cosas que empiezan a carecer de sentido y que eran prácticas que tanto la Fundación como las bibliotecas en general han venido realizando durante décadas y observamos que empiezan a tener poco sentido, bien porque la gente no responde positivamente en cuanto a demanda o bien porque la gente claramente expresa otras necesidades. Entonces Casa de Lector es una especie de laboratorio también. Bien, desde la perspectiva de los lectores como ciudadanos, la llegada de lo digital estando al principio de ese proceso quiere decir que por una parte la gente tiene la capacidad de tener un acervo de libros en el bolsillo gracias a los dispositivos y eso supone en primer lugar una primera confusión. En parte por lo que hemos transmitido desde las bibliotecas y en parte por los imaginarios que tiene la gente hay personas que piensan que llevando 300 títulos en un dispositivo tienen una biblioteca portátil. Empezamos a detectar en varios casos como la gente considera que ya no necesita la biblioteca. Entonces desde mi punto de vista eso es una equivocación respecto al significado auténtico de la biblioteca. El correlato de esto es, bien, ¿qué hacemos con los lugares que llamamos bibliotecas? Hay una forma de verlo, que yo creo que es antigua e ineficaz, que es como un almacén de contenidos. Un almacén en el que hay 150.000 ejemplares. Probablemente no necesitamos, la mayoría de la gente ya no va a necesitar dentro de un tiempo almacenes, pero sí va a necesitar espacios. Esa es la necesidad que tiene el ciudadano en el contexto de la lectura. ¿Espacios para qué? Pues para tener un acceso a una experiencia muy potente de lectura, diferente a la que en solitario puede tener leyendo libros. Una experiencia potenciada con los profesionales y con la presencia de otros lectores en ese lugar. Yo creo que un factor clave es el de las personas. En un momento de cambio considero que es lo básico trabajar con las personas, y en este caso estoy hablando de los bibliotecarios. El bibliotecario de Madrid o de cualquier otro lugar en el que se enfrente a este desafío de cambio, tiene que reformularse como profesional. Y hay que ayudarles, hay que darles instrumentos, hay que potenciar su estatus, hay que potenciar el valor que los bibliotecarios tienen, porque al final buena parte de esta empresa que se quiera acometer en un municipio para potenciar un tejido bibliotecario, va a depender en buena medida del trabajo de los bibliotecarios. Y esto lo conecto en segundo lugar con la comunicación. La marca biblioteca. Cuando se habla de marca se banaliza, se piensa en un logo, se piensa en un lema. La marca biblioteca es un trabajo que yo creo que hay que hacer para definir los atributos de esa nueva biblioteca. Pongo un ejemplo. El día siguiente a la inauguración oficial de Casa del Lector, yo estaba en mi despacho trabajando, y vino un señor bastante mayor, con un bastón, dio en la ventana de mi despacho, y me pidió un periódico para leer. Él estaba visualizando Casa del Lector con la imagen de una biblioteca, con su hemedoteca. Es decir, estamos haciendo un viaje muy complicado, que es transitar de unos conceptos anteriores a algo nuevo. El problema que tenemos muchas veces cuando hacemos este viaje es que no hemos definido bien lo nuevo. Entonces hay que trabajar intensivamente en la identificación de los atributos de la nueva biblioteca. Gracias.